suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú buenas amos culés qué tal estamos voy a empezar este vídeo con la actualidad de nuestro barcelona vito roque ha sido presentado hoy como nuevo jugador del barcelona hasta el 2031 vamos a por ello pues bien vito roque en su presentación es un sueño hecho realidad pocas horas después de debutar un jugador del barça en gran canaria el delantero brasileño de 18 años que jugará del club azulgrana hasta junio del 2031 posaba ante los medios de comunicación pito roque 18 años fue presentado este viernes como jugador del fútbol club barcelona en víspera del día de reyes y tras debutar ayer como azulgrana ante la unión deportiva las palmas en el estadio gran canaria el joven delantero brasileño que firma por el barça hasta junio del 2031 no escondió que está instalado en una nube desde que aterrizó en la ciudad conda el pasado día 27 es un sueño hecho realidad muy contento también es un sueño que tenía desde niño admitió vito roque en el acto de presentación que tuvo un lugar en el campo tito iranova en donde estuvo acompañado en todo momento por el vicepresidente deportivo rafa yuste en ausencia del presidente de la puerta que tuvo que ausentarse por un asunto personal ojo que algunas fuentes cercanas al club afirman que ya la puerta estuvo ausente la presentación de hoy de vito roque porque está cerrando un acuerdo con una multinacional para intentar cerrar la venta del 10 por ciento de barça estudios por unos 40 o 50 millones de euros así que ojo a esta noticia después de llegar de madrugada de gran canaria con el equipo vito roque admitió que he dormido sólo un poco cuatro horas el delantero brasileño también desveló que le dijo xavi antes de saltar al campo del estadio gran canaria para debutar xavi me dijo que estuviera tranquilo y que si pudiese hiciera gol además y pese a que sólo lleva una semana en barcelona vito roque admitió sentirse muy arropado por sus compañeros del vestuario me ha recibido muy bien mis compañeros me dijeron que estuviera tranquilo me ha recibido de la mejor manera posible señaló tigrinio no tengo ninguna duda que vito roque va a triunfar y la va a romper en nuestro barcelona vamos a escuchar lo que dijo xavi nada más terminar el partido de ayer contra las palmas es alucinante vamos a escuchar por ida y de qué manera no con ese penalti en el descuento si quieres enseguida empezamos a analizar el partido pero lo primero que quiero saber la primera parte como la has visto tú fuiste muy crítica con la primera parte de la almería y hoy el barça le ha costado encontrar espacios quizá no ha sido tan protagonista en balón como la idea inicial entiendo que tú tenías como has visto esa primera parte no la primera parte lo que hemos errado ha sido el pase en profundidad ellos tenían la línea defensiva muy alta y era estar acertados en un pase en profundidad como se ha visto el único que ha estado acertado creo ha sido frenqui que sergi se ha quedado solo y hemos fallado una ocasión muy clara a partir de aquí creo que la segunda lo hemos entendido mejor no hemos caído tanto fuera de juego hemos tenido más timing lo habíamos entrenado incluso esta semana un ejercicio exclusivamente para para romper la defensa rival sobre todo atacar la espalda y era lo que y es lo que hemos entendido la segunda parte hemos tenido más paciencia ha sido en el momento exacto cuando hemos marchado en profundidad y así era el partido no esperábamos tener tanto dominio hemos estado muy bien en la presión tras pérdida y en la presión alta así que es verdad que la primera parte nos han generado dos tres pero la segunda prácticamente en un córner solo bien el equipo ha hecho un partido para ganarlo y creo que es justo vencedor con las ocasiones que que habéis tenido por ejemplo en la primera mitad ha tenido más claras las palmas eso que siempre hablamos de la falta de gole hemos visto a víctor roque que ha tenido como dos llegadas importantes ha tenido desborde te tranquiliza más que este tipo de jugadores lleguen a la plantilla para sumar si nos va a dar creo que nos va a dar va muy bien en profundidad hoy precisamente el cambio de robert es por eso porque un futbolista que va más en profundidad como víctor como ferrán como joao hoy requería al partido futbolistas que fueran en profundidad fermín sergi incluso mundo rafa lamín bueno creo que hemos hecho buenos cambios y al final se ha notado se ha notado creo que hemos acertado y sobre todo hemos estado más acertados de cada de cara al último tercio hemos estado bien al gol de ferrán nos ha dado alas y se ha visto un barça que ha querido ganar el partido y insisto que hemos sido justo vencedor ferrán te lo está poniendo muy difícil en las alineaciones venía estando cuatro partidos de suplentes saliendo de revulsivo hoy titular y ya sabía aprovechar muy bien su oportunidad bueno ferrán siempre es una garantía para nosotros no y rafa y robert y ahora víctor y la min y bueno y joao y hay mucha competencia arriba y tienen que entender que habrá minutos para todos los futbolistas era el partido que esperabas me esperaba quizá más dominio de las palmas no hemos estado muy bien en presión alta les hemos robado muchos balones sí que me esperaba más más acierto en el último pase por nuestra parte no hay que ser autocríticos y nos ha faltado ese ese talento final para para marcar antes los goles no creo que era un partido para ganar incluso antes no había mucho espacio detrás de la defensa y teníamos que aprovecharlo de mejor de la mejor manera posible y no lo hemos hecho en la primera parte hablábamos ahora con kirian capitán de las palmas estaba muy indignado chavis y sentía muy perjudicado con esa decisión del penalti yo quiero saber cómo lo has visto tú si yo entiendo a kirian porque yo también me indigne mucho en getafe pero para mí y es penalti es un empujón y es penalti se pita uno en valencia ayer que también es un empujón y es penalti es penalti claro para mí la última cómo está canceló canceló está bien parece no parece no ser grave vamos a ver se valorará mañana pero no no pinta grave gracias enhorabuena por la victoria alguien que no haya visto el partido del barça ayer contra las palmas y escucha a xavi hablar pensaría que el barça habría ganado por 0 a 5 hemos estado muy bien hemos jugado muy bien pero si has ganado del último minuto con penalti en el último minuto has ganado gracias al penalti sobre un dogan es que se está riendo de nosotros de verdad y ahora sigamos con el temazo principal bombazo de última hora una fuente deportiva muy importante y cercana al club asegura que si xavi cae en el primer partido las semifinales de la supercopa de españa en arabia saudí contra los asuna o pierde la final jugando mal va a ser inmediatamente destituido y va a tomar las riendas del club el teador mexicano del filial rafa márquez hasta final de temporada la misma fuente afirma que la puerta ya está cansado del discurso engañoso de xavi y su última oportunidad va a ser la supercopa de españa que se va a jugar en arabia saudí estaremos atentos a los acontecimientos esto ha sido todo por amigos curés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos